¡Gol! Nos divertimos mucho, lo pasamos muy bien entre todos ¿Qué tal? ¿Sorpendió Evo Morales? Sorprendidísimo, realmente impresionante, te lo debo y todos los equipos se notan que juegan bien, que juegan hace tiempo y la verdad que es impresionante. ¿Qué pasó con Salta? Bien, tuvimos un buen arranque y después poco a poco nos fuimos quedando sin físico, me parece. En la tribuna se decía y a ver si usted lo corrobora. ¿El equipo de los amigos de Urtubey es más del rugby que del fútbol? Totalmente, hoy quedó demostrado una vez más. Bueno, fue un partido muy difícil para la provincia de Salta, la verdad que bueno, esperemos que pueda entrenar nuestro equipo y que tengamos revancha. ¿Sorprendió Evo Morales? No, nosotros sabíamos que era un muy buen jugador y sabíamos que tenía un buen equipo. No, la verdad que un número importante de chistes y bromas y gastadas dentro y afuera de la cancha, también algunos decían que cuando hicimos el 1-0 ya los teníamos y que tuvimos que aflojar porque éramos anfitriones, entonces no podíamos quedar más con los visitantes, por eso nos dejamos hace 8 después, esas cosas, ¿no? ¿Sorprendió Evo Morales? Tienen un buen equipo, en serio, ¿no? Miren que nosotros tenemos futbolistas destacados, que estaban en cancha, y bueno, era lo que teníamos y así, a pesar de todo, no fue como no fue. Ellos tienen de verdad un buen equipo, ¿no? Si nos ponemos a analizar, la tocan, tocan de primera, el presidente Morales juega también, el arquero es un arqueraso, tampoco pateamos mucho, pero cuando nos tocó intervenir, intervino muy bien, atacaba, digo, eran 6 atacando, no sé, ya no tocan. La última, la última. En la tribuna se decía, los amigos de Urtubey, el equipo de los amigos de Urtubey está más para el rugby que para el fútbol, ¿coincide? Bueno, yo vengo de rugby y varios de ahí también, digo, nos quedaría mejor jugar de 15 que de 5, ¿no?